¿Qué es la visita del subsecretario Clodomiro Espinosa? Las dudas que tuvimos los regidores en el primer acercamiento con el secretario de finanzas Armando Villarreal. En esa visita el secretario de finanzas nos planteaba la segunda propuesta que tiene el gobierno del estado acerca del apoyo o coadyuvar en el cobro del impuesto predial urbano. Yo lo he dicho en diversas ocasiones. La primera propuesta que presentaba el gobierno del estado era la entrega total del cobro del impuesto predial, lo cual, como bien lo dice usted, casi casi era firmar un cheque en blanco al gobierno del estado para que él cobrara y nos entregara o nos regresara el recurso en los tiempos que él pensara que esté prudente. Hoy en día la propuesta es diferente, muy diferente lo podría decir yo. Hoy en día nos siguen planteando la propuesta de que nosotros le demos la facultad de apoyarnos, de coadyuvar. Esa es la palabra que yo quiero utilizar, coadyuvar en el cobro del impuesto predial, en los ciertos, en las ciertas claves catastrales que creamos convenientes. Y ayer lo decía yo, pues a lo mejor nos pueden ayudar con aquellos empresarios hoteleros que tienen más de 10 años amparados, que deben más de 10, 11 millones de pesos y que no le quieren aportar a la comuna, que muy bien ganan del ayuntamiento y hasta tienen apoyos del hospedaje, pero no le quieren aportar al ayuntamiento. A lo mejor gobierno del estado en esas claves específicas nos pudiera ayudar, pero yo difiero cuando comentan el tema de entrega del cobro del impuesto predial. No es una entrega. Si acaso se aprobara, y lo digo si acaso porque todavía no lo hemos discutido en el pleno del cabildo, todavía no lo hemos discutido como fracción, no lo hemos platicado con el alcalde. Le hemos dado la atención, el respeto que se merece el secretario de finanzas, el subsecretario, el director del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, el señor de la COCAF. Yo creo que traen un ellos, merecen un respeto y por eso le abrimos las puertas del cabildo para escuchar su propuesta, pero todavía no lo hemos aceptado y todavía estamos en discusión. Yo ayer lo planteábamos, tiene primero que pasar por el pleno del cabildo y ser aprobado por las dos terceras partes, no es mayoría simple. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que aprobar todo el PAN, todo el PRD, todo el PT, el PAS y mínimo la mitad del Partido Revolución Institucional para que pudiera transitar este proyecto de convenio de colaboración con el gobierno del estado. Bueno, todavía no ha sucedido esto. Aparte, como coordinador de la Comisión de Hacienda, para poder subirlo al cabildo, tiene que salir a través de un dictamen hecho por mi comisión. Entonces sería nada más exclusivamente en aquellas claves catastrales que deben mucho. Nos da la posibilidad, esto es lo importante recalcarlo, la nueva propuesta del gobierno del estado da la posibilidad a los ayuntamientos de decidir en ciertas y cuales claves solicitemos su apoyo o, como lo han hecho otros municipios, si lo quieren, que el gobierno del estado lo cobre en su totalidad. En el caso de Mazatlán, lo he dicho reiteradamente, no ocupamos que lo cobren por nosotros. Nosotros traemos muy buena recaudación. De hecho, ayer el director del Instituto Catastral del estado de Sinaloa felicitó al cabildo, al presidente municipal, al tesorero, porque en un comparativo año a año, 2013-2014, traemos 23 millones de pesos por encima en el cobro del impuesto predial. Yo quiero decirte que en relación a la reunión que se dio el día de ayer, es una reunión que se da así en todo el estado. Vino el procurador fiscal, subsecretario de ingresos, Clodomiro Espinoza, vino el director de Catastro, a fin de explicar ellos las bondades de un acuerdo como este, pero faltan interrogantes muy fuertes. Y faltan interrogantes porque el mismo subsecretario dijo claramente que el gobierno del estado no va a invertir un solo peso adicional en personal u otras medidas para incentivar la recaudación en Mazatlán. Es decir, lo van a hacer con el mismo personal que ya tiene funciones y que ya tiene una carga de trabajo asignada, lo cual no nos da a nosotros como ayuntamiento ninguna certeza de que realmente vayan a elevar la recaudación. Suponiendo sin conceder que fuese voluntad del cuerpo de edilicio mayoritariamente aprobar este convenio, convenio que el día de hoy no se conoce. Esperemos que él y su compromiso, Clodomiro, de que el día de mañana, viernes, se va a entregar su propuesta de convenio, porque hasta ahorita no han sido claros qué quieren, cómo lo quieren hacer, con independencia de que sea aprobado o rechazado. Pero que tiene que discutirse de manera pública en una sesión, pros y contras de un acuerdo como este, pros y contras legales, pros y contras financieros. Porque hasta ahorita, Pepe, solamente son buenos deseos. El presidente municipal ha declarado recientemente que ha batallado mucho para poder acceder a los recursos federales. Entonces, si batalla con los que ya están de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, ahora con los que marcan estas nuevas reglas de operación, pues lógicamente no hay una certeza de que efectivamente al celebrar este convenio vayamos a recibir un peso de más. Regidor, también otra cosa, siempre el ayuntamiento de Mazatlán no ha tenido problemas para los cobros de pediales porque la sociedad de Mazatlán que ha sido muy noble en los pagos, los encuestos al pediales. Lo otro, ¿de alguna manera el gobierno no interfiere, el gobierno del Estado no interfiere en el municipio autónomo independiente de esta manera? Lógicamente, sí. Es una medida contraria al 115, la Constitución Federal, y al 125, la Constitución Local. Es una medida eminentemente centralista, por donde se le quiera ver. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, una de las garantías constitucionales que tiene el municipio es la libre administración de su hacienda, y eso tiene que respetarse. A men de que yo en lo personal fui muy claro con el procurador fiscal, de que por un lado, si es cierto, hay facultades de contratación, es decir, ¿puede haber una asociación entre el gobierno del Estado y el municipio? Sí. Pero las facultades ordenadoras del cobro le competen única y exclusivamente al ayuntamiento. Esas no se puede ceder, hasta en tanto no se cambia la ley de hacienda municipal. Por ende, el ayuntamiento bajo ninguna circunstancia le puede ceder al Estado la facultad de ordenar un requerimiento de pago. En lo único que pudiera haber una coadyuvancia entre Estado y municipio, pudiera ser en la ejecución del cobro. Es decir, el ayuntamiento te dice, mira, aquí tengo estos requerimientos, ve tú y notifícalos, pero nunca vas a poder tenerlos tú bajo tu control. En el momento que yo quiera, ayuntamiento, te lo quito, así tengamos contrato o no tengamos contrato. ¿Por qué? Porque la facultad de ordenamiento le compete única y exclusivamente al ayuntamiento, aun y cuando se plasme en un convenio. ¿Hay alguien interesado en aceptar esta medida? Pues hasta ahorita algunos refugiadores del PAN se han pronunciado, no todos. Nosotros hemos platicado mucho en el interior del PRI y está por la postura de que esto, pues no hay una viabilidad para que pueda transitar.